Hola a todos los amigos, hoy nos encontramos en las instalaciones de Dideco porque queremos hablar acerca de muchos talleres que se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo. La invitación va a estar hecha para ustedes acerca de la oficina de la mujer y estamos con la encargada Mónica Díaz. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. Cuénteme acerca en detalle qué es lo que tienen en estos talleres y en qué consisten. Sí, mira, tenemos varios talleres que en el fondo son de interés común de las mujeres. Ya tenemos de peluquería, manicure, todo lo que tiene que ver con belleza, con corte y confección. Tenemos algunos más culturales y manuales como mosaico, pintura en género, etc. Perfecto, ¿y esto cuánto va a durar más o menos? Sí, cada taller tiene una duración de ocho clases. Cada clase dura dos horas y se ejecutan una vez por semana en el centro histórico. ¿Cuáles son los requisitos que tenga alguna persona que quiera estar en estos talleres? Sí, no existe requisito alguno. Cualquier mujer puede acercarse a la oficina e inscribirse a los talleres. ¿Cuántos cupos tienen ustedes? Mira, la verdad es que tenemos cupos ilimitados. Ojalá, mira, actualmente tenemos como 30 por curso, pero faltan muchos, así que invitamos a todas las mujeres a acercarse a la oficina e inscribirse. ¿Cuándo comienza el primer taller, por ejemplo? Sí, los talleres iniciarían la primera semana de abril, ya que esto corresponde al lunes 3 y es el de peluquería básica que inicia ese día. ¿Dónde van a ser los talleres? Los talleres van a ser en el centro histórico frente al Banco Estado. Perfecto. Cualquier mujer, me dijo usted, pero, por ejemplo, si tenemos personas de otras comunas que quieran venir a participar en estos talleres, ¿pueden? Podrían venir, sí, no hay problema. Ya no hay límite de edad, ni si trabajan igual pueden asistir. La idea es que puedan hacerse su espacio para poder asistir a los talleres. ¿Dónde son las inscripciones? En la oficina de la mujer, ubicada acá en Dideco 354. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener como para certificar a las personas? Porque luego más adelante ya van a decir, ya, pero tengo el taller. ¿De qué manera les va a ayudar? Sí, hay una certificación municipal que se entrega a las mujeres que cumplen los requisitos de, por ejemplo, asistir a todas las clases, ¿verdad? De participar y efectivamente de haber aprendido. No nos sacamos mucho con asistir si en el fondo no aprendemos. Por lo tanto, las monitoras también van a estar constantemente evaluándolas. Perfecto. Entonces, esto va a ser una ayuda también para ellas. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo de 15.000 pesos por taller, que solamente corresponde a la matrícula. No es que tengan que pagar 15.000 pesos las ocho sesiones. No, solamente una vez, que es la primera clase. Perfecto. Entonces, dejarle la invitación hecha a las personas, a las mujeres que estén interesadas. Me habían dicho que son bastantes. Sí, son bastantes. La verdad es que últimamente hemos atendido a mucho público justamente por esto. Así que dejamos la invitación hecha a todas las mujeres de la comuna de Buin y de alrededores a venir a la oficina de la mujer a inscribirse a estos cursos. Recuerden que no necesitan requisitos previos. Y la matrícula se le paga directamente a la monitora el primer día de clases. No acá en la oficina. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti. Ahí estábamos con Mónica Díaz, quien nos cuenta acerca de los talleres que se vienen para nuestras mujeres buinenses y quienes deseen participar en estos talleres. Toda la información entregada. Jorge Cofre estuvo en la cámara y Rafa que les habla.